Para hacer la presencia de quien se ha sumado a este esfuerzo del Gobierno del Estado, el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Dr. Germán Rubén Hernández Arzaje. Y por supuesto quien preside esta ceremonia, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, el Licenciado José Reyes Baeza Terrazas. ¿Si gustan tomar asiento? Para recibir la bienvenida esta mañana le queremos pedir muy atentamente al Jefe de la Colonia Jagüeyes, el señor Daniel Kornensen, nos dé el mensaje de bienvenida en representación de los jefes de Colonia Reyes.